¡Dale, dale, dale! ¡Au! Dale aquí, dale aquí ¡Carde al suelo! ¡La pichica! ¡Dale, dale, dale! ¡Dios segundos! ¡Vamos por eso! ¡Dios solo! ¡Ey yo me pongo a receptor, compa! ¡Jajaja! ¡Ey vamos al otro parque! ¡Ey vamos! ¡A el hoyo! ¡Patas, patas! ¡A el hoyo! ¡Dale, Kevin! ¡Kevin! ¡Nos saca la rama! ¡Kevin! ¡Que llegan! Porque somos amigos todos ¡Kevin! ¡Kevin! ¡Bolita! 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 Vámonos, arre Arre